Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de la Escuela de Guitarreros. Hoy os traigo esta guía de corte imantada para guiar la sierra y que los cortes sean perfectos, como ya habéis visto en el vídeo de la intro, muy útil para diferentes tareas dentro de lo que es la construcción de la guitarra. Pero antes, como siempre, recordaros que en carlosjuanbusquiel.com, ahí tenéis la Escuela de Guitarreros, cursos por suscripción muy asequible y que creo que os pueden ser de utilidad si estáis interesados en este tipo de contenido. Y nada más, echadle un vistazo y si os interesa, pues estaremos en contacto. Bien, pues ya me voy a poner a hacer una guía como esta que os he enseñado y voy a utilizar un pedazo de arce. Aquí lo tenéis. Las medidas que voy a utilizar son de largo 120 milímetros, de grosor 15 milímetros y de ancho 30 milímetros. Las podéis adaptar según vuestras necesidades, el tamaño de la sierra que vayáis a utilizar, etc. Vamos a utilizar imanes de neodimio como estos. Fijaos que aquí hay varios. Son muy pequeñines. Son tan fuertes que cuesta separarlos. Aquí están. Los imanes tienen 6 milímetros de diámetro y solo 3 milímetros de grosor. Voy a utilizar 6 para esta guía que voy a construir. Bien, vamos a comenzar. Veréis que es súper sencillo. Primero vamos a marcar el centro en uno de los lados más estrechos. ¿De acuerdo? Marcamos el centro con un gramil. Ahí está. Y ahora vamos a determinar la posición de los imanes. Voy a colocar 6. Dejo a cada lado un centímetro y a partir de ahí voy a marcar un punto cada 2 centímetros. Ya lo tengo, este compás abierto a esos 2 centímetros y en total marco 6 puntos. Vale, ahí está. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es un orificio de 6 milímetros, que es el diámetro de los imanes, que tienen 3 milímetros de grueso, hemos dicho. Entonces, el orificio va a ser ligeramente superior a esos 3 milímetros. Lo que quiero es que el imán se quede un poquito dentro de la madera, que no esté a ras, porque así voy a evitar que la sierra acabe rozándolos. No quiero, se me pueden dañar los dientes de la sierra. Entonces quiero que esté ligeramente por dentro de la madera. Hablemos de 3-4 décimas de milímetro. He marcado con cinta justo a 3 milímetros y medio. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vale, para encolarlos voy a utilizar cianocrilato. Sencillamente, muy fácil. Lo aplico en el hueco. Me aseguro de que las paredes tienen el adhesivo y lo inserto ahí. Recordamos que tiene que ir más adentro, un poquito por dentro de la madera. Voy a utilizar este palito para empujar un poco. Ahí está. Ligeramente por dentro, que no sobresalga. Voy a utilizar un martillo y me ayuda a meterlos. Ahí está. Muy bien, ya los tengo todos. Se ve que están, ya os digo, ligeramente dentro de la madera serán dos décimas o una cosa así. Vale, pues ya está listo casi. Solamente me falta ponerle una base de lija para evitar que se deslice en las piezas donde quiera hacer el corte. Voy a ponerle una base de lija para evitar que se deslice en las piezas donde quiera hacer el corte. Voy a ponerle una base de lija para evitar que se deslice en las piezas donde quiera hacer el corte. Y ya está listo casi. Y ya está listo. Bien, pues con esto ya lo tendríamos terminado. Ya podemos usarlo como guía de corte. En este caso yo siempre lo voy a usar con esta sierra japonesa que hace los cortes muy finos y muy precisos y con esta herramienta todavía más. Muy bien, pues ya habéis visto que hacer esta guía de corte de imantada es muy sencillo y la verdad es que nos va a hacer un buen papel. Así que nada, espero también que lo hagáis y si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el formulario de mi página web carlosjuanbusquiel.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.